Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Hola, soy José María Alfaya y esto es MundoObreroRadio.es El programa es Rebelde con Causa y es un radio para la mayoría social. Pero siempre empezamos por lo mismo, saludando a la compañera de locución, Magdalena Martínez-Bode. Hola, ¿qué tal Alfaya? Yo por mi parte encantada de estar aquí, saludarte y saludar también a los compañeros y compañeras que hacen posible este programa. Ellas y ellos son Maite Molina, Benito Raval, Joaquín Sánchez, David Ramírez en el control y Ginés Fernández, nuestro director. Y también agradecemos las colaboraciones económicas que algunos escuchantes nos mandan, nos envían. Y aquellos que puedan estar interesados en seguir apoyándonos económicamente, recordarles que en nuestra página web, MundoObreroRadio.es, están todas las instrucciones para poder hacer donativos a este proyecto para una radio que es la voz de la mayoría social. Hola, buenos días, somos La Vallecana. Veníamos a decirles alguna que otra verdad a la cara. No hacemos esto para comer, lo hacemos para fomentar nuestro propio proyecto musical. Quien no tenga nada, que no eche nada. Quien tenga un poco, pues que eche un poco. Quien tenga mucho, que lo eche todo. Este país va cada vez peor, la gente está flipando con esta corrupción, quitándose la vida día tras día, que es la que toca que aguantamos. Hipocresía, ya lo ves, no llegas a fin de mes, con el graduado no darás el cien por cien. En esta asignatura la tarea es muy dura y la que toca a trabajar como una bura. Esto se lo dedicamos a toda esta banda de currante que se levanta temprano. Se deja en la vida, jornada tras jornada, pa' darle de comer a su manada. Para el albañil, pa'l agricultor, para el camarero, para el profesor, para el chatarrero, para el fonta, para el chispa. Todas las Juanis, el médico, el artista, el valor del asturiano que se la juega en la mina. El enfermero y el bombero pa' los músicos de esquina. Todos los currantes que madrugan cada día, pa'l que limpia los zapatos en la esquina de Rambia. Canto estoy en mi trabajando, pa' que otro se volviste llevando. Canto estoy en mi trabajando, pa' que otro se volviste llevando. Todos los obreros oficiales y ayudantes, a todos los cocineros y también mentambulantes. Que se ganan la vida con el fardo, con el trapo, pa'l que venden los parquillos disfrazados de churapo. Sí, para el albañil, pa'l agricultor, para el camarero, para el tatuador. Todo el que se lo gana con los callos en la mano, para los titiriteros. Hemos escuchado del tema, el rapto de los oficios, de la Vallecana Sound System. Desde el gobierno y los partidos de la derecha neoliberal. Y los medios de difusión al servicio del sistema capitalista, imperialista. Y del cortijo nacional caposo de la corruptela como modus vivendi. Se nos habla de recuperación económica. Los lugareños y lugareñas nos palpamos los bolsillos. Repasamos las facturas que hay que pagar y vemos los precios de lo que tenemos que consumir. Y deducimos que no nos llega hasta final de mes. Las personas más dispuestas a no quedarse en el lamento o la indignación. Buscamos explicación a lo que pasa y conocimiento de lo que se esconde detrás de los mensajes de nuestros implacables explotadores de vidas y haciendas. Y para ello, no hay nada como hablar con alguno de los que saben, a ver si nos pueden transmitir su conocimiento. Es el caso de Joaquín Arriola, profesor titular de Economía Política en la Universidad del País Vasco. Que ha escrito un libro que se titula Derecho a Decidir. Nosotras queremos saber muchas cosas sobre quién decide y cómo se decide. Joaquín Arriola. Bueno, hemos leído con mucho interés algunos de sus artículos de opinión y entrevistas y queríamos que nos pusiera al día sobre varios conceptos. ¿Se recupera la economía de los ricos a costa de la política de los pobres y cómo son los negocios de los ricos? Bueno, quizá la categoría rico y pobre no sea la más adecuada para entender lo que está pasando. Quizá otros conceptos más tradicionales del análisis crítico, marxista, no sé si lo permiten entender mejor. Porque a los ricos les va por barrios dependiendo de qué tipo de ricos sean. Por ejemplo, los ricos muy ricos vinculados al sector de la construcción, que eran los que más estaban enriqueciendo en la etapa del boom inmobiliario en los primeros años del siglo XXI, ahora no les está yendo tan bien. De hecho, han tenido que acudir a otros ricos de otros países para sostener sus negocios y a la ayuda del Estado para poder diversificarse e introducir parte de su capital en servicios vinculados a los contratos públicos. Por ejemplo, mantenimiento de hospitales, servicios de recogida de limpieza, etc. A otros ricos, por ejemplo los del sector bancario, eso les va bastante mejor. Entre otras cosas porque el gobierno español decidió quitarles la competencia de las cajas de ahorros mediante un proceso de desamortización que terminó haciendo que los clientes y los activos de estas entidades pasasen a manos de los banqueros. Por lo tanto, como ricos les va mejor que a otros, sin duda. Bueno, y pues, y a los pobres, ¿qué nos pasa? Porque para entender cómo nos engañan cuando nos hablan de una recuperación que no vemos, tenemos que estudiar mucha economía política, hay la suficiente pedagogía al respecto, ¿y qué es eso de la dimensión antropológica del conflicto social capitalista? Bueno, son muchas preguntas. Efectivamente hay que estudiar mucha economía política, pero uno de los problemas que tiene la izquierda española es que sabe poca economía política y la utiliza poco en sus análisis políticos. En consecuencia, no es capaz de identificar algunas de las fuerzas y corrientes que están actuando en estos momentos en el país. Por poner un ejemplo de tipo macroeconómico, desde que el Partido Popular llegó al gobierno hasta hoy, se han creado aproximadamente un millón y medio de empleos a tiempo completo. Esto ha significado que, desde el año 2012 hasta este mismo año, se espera que el producto crezca en aproximadamente 130.000 millones de euros. Es decir, unos 2.890 euros por habitante. Ahora bien, el ingreso de los trabajadores solo va a aumentar en todos estos años en 102 euros. Eso quiere decir que de los 2.900 casi euros de aumento del producto por habitante, la parte que se van a llevar los asalariados, incluido ese millón y medio nuevo de contratados, es marginal. ¿Qué significa esto? Pues que, ciertamente, la economía española ha salido de la crisis, está en una fase de relativo estancamiento, y ese estancamiento los ricos, es decir, los que viven de los beneficios, lo están compensando mediante atornillar a los trabajadores en sus ingresos salariales. O dicho de otra forma, los no beneficios, los beneficios que no se obtienen por aumentos de la productividad inexistentes, se están obteniendo a costa de reducciones de salarios. Esa es la realidad de la salida de la crisis en la que está instalada esta economía. Respecto al aspecto antropológico, esa es una dimensión más profunda, que no está estrictamente vinculada a la coyuntura, pero que, de alguna forma, se ve afectuada por la fase actual de la globalización, en la que absolutamente todo, toda la realidad social pasa a definirse por su valor en el mercado. Hasta el punto de que, como vemos recientemente, el propio cuerpo de las personas, la propia entidad material física, es objeto de compra-venta. Recordemos que ya hay patentes del conocimiento endocrino o cromosomático que se conoce de los seres humanos. Por lo tanto, todo se compra y se vende, incluso nuestra propia realidad individual. Por lo tanto, no existe nada al margen de esta calidad del mercado. Esto configura un ser humano absolutamente no ya alienado con la energía Marcuse, sino descentrado de sí mismo y está en el origen de la creciente malestar que vive nuestra cultura. ¿Y la izquierda está explicando bien esta situación? ¿O como decía en tu último artículo en enero, la triste izquierda que está triste seguimos sin poder tener un discurso que convenza a la gente? La izquierda tiene un problema, es que ha perdido el sujeto. Recordemos que el movimiento social anticapitalista histórico de los últimos 200 años tenía como sujeto la clase trabajadora como consecuencia de la grave derrota histórica que sufrió el movimiento obrero y los trabajadores que en los años 70 en Occidente la forma de la crisis del 73 y la recuperación del control por parte de los sectores negros que hoy llamamos neoliberales supuso la quiebra de la cultura del mundo del trabajo y eso la izquierda lo ha intentado sustituir pues con sujetos de recambio pues el pueblo, los de abajo o mediante la ascripción a identidades diversas que no son capaces de tener el papel totalizador que representa una política de clase. En consecuencia, mientras que la derecha y el capital cada vez más es consciente de sus intereses de clase y por tanto diseña las políticas en función de sus objetivos colectivos pues en la izquierda esa claridad de posición pues se ha perdido. Esa es mi opinión. Pues me parece una opinión que resulta dura para pasarse la tarde agradablemente pero en cambio es muy estimulante para ponerse a estudiar y para estudiar cómo queremos el futuro. Muchas gracias por su contribución y además le emplazamos a que no nos abandone que nos siga explicando porque oyendo voces autorizadas uno enfoca mejor los problemas. Pues muchas gracias y para eso estamos y para eso me pagan para pensar y permitir lo que aprendo. Pues queremos beneficiarnos de ese saber. Muchas gracias y hasta muy pronto. Llega Mundo Obrero Radio una radio para la mayoría social un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema tu aportación hace posible nuestra independencia puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobrerorradio.es Y continuamos con el espacio feminista de la compañera Maite Molina Hijas de Calenda Bienvenidas a Hijas de Calenda empezamos contando que el 1 de mayo de 1890 Virginia Bolten militante anarquista sindicalista y feminista argentina encabezó la primera manifestación en la ciudad de Rosario llevando una bandera con una consigna 1 de mayo fraternidad universal Los trabajadores de Rosario cumplimos las disposiciones del Comité Obrero Internacional de París Fue la primera mujer oradora en una manifestación obrera y tras su discurso fue detenida por alterar el orden social Seguimos con María Guerra Mico que falleció el 4 de mayo de 2010 en Francia donde vivía desde el exilio Fue miembro del Socorro Rojo y secretaria de Matilde Landa destacada militante del PC Ambas compartieron su Mario pero gracias al testimonio de Matilde María salió sin cargos tras pasar nueve meses en los calabozos de la Puerta del Sol Reseñamos a María ante la falta de ética periodística de los medios de comunicación porque cuando María murió su familia pagó una esquela pero el grupo Prisa y el país se llegaron a publicarla por contener las palabras torturado desaparecido y fusilado referidas a seis familiares suyos desaparecidos fusilados y torturados por la represión franquista con su recuerdo reclamamos a los medios que ser demócrata es ser antifascista hablamos ahora de Mary Guss más conocida como Olympia de Guss que nació un 7 de mayo de 1748 escritora feminista política francesa y autora de la declaración de los derechos de la mujer de 1791 un manifiesto de 17 artículos en el que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en él exigió el derecho al divorcio centros de acogida para mujeres mismos derechos en el matrimonio o aspirar a cargos de magistratura acabó guillotinada por sus escritos entre ellos por proponer impuestos sobre los artículos de lujo a los más ricos y por criticar a Robespierre el 12 de mayo de 1921 murió Emilia Pardo Bazán escritora gallega precursora de los derechos de las mujeres su marido le dio a elegir entre él o la literatura y ella se separó por dedicarse a la escritura la llamaron puta gorda fea y marimacho sobre la violencia machista Emilia incluyó en uno de sus artículos a finales del siglo XIX el término mujercidios hoy feminicidios también habló del acoso sexual en la calle calificándolo de machismo estructural diciendo que ellas eran mujeres seres humanos que transitan por una calle y que tienen pleno absoluto derecho a no ser molestados a cruzar como los demás transeúntes libremente y tranquilamente la barbarie primitiva intacta en lo que se refiere a la mujer es la única causa de este acosón feroz inhumano que todos los diarios reprueban en términos de energía pero ninguno se da cuenta del origen de semejante fenómeno del espíritu general a que responde por último felicitar a la filósofa feminista Celia Morós teórica del llamado feminismo de la igualdad que acaba de cumplir 74 años y que en 2008 y con ello terminamos señaló que el feminismo es un test de la democracia el discurso feminista en la actualidad tiene un cometido muy importante clarificar que sea la democracia tiene que disponer de toda una batería de preguntas para pasar un test de democracia a todo tipo de regímenes el feminismo y la democracia nacieron de un mismo parto y ahora que la democracia se encuentra en una situación tan difícil en algunos ámbitos por la intransigencia y en otros por la indiferencia la posición de las mujeres es el test definitivo de la democracia nacieron al calor de las Kelis y han puesto su situación encima de la mesa ellas son las aparadoras el colectivo de mujeres en lucha que trabajan el calzado y que se suman a la larga lista de conflictos laborales en nuestro país por lo general los conflictos del trabajo se basan en la precariedad y en condiciones abusivas frecuentemente contrarias al derecho laboral pero las aparadoras denuncian una situación que hasta ahora solo conocíamos en la mano de obra migrante y sin papeles muy similar a la que generan las empresas que externalizan sus servicios a otros países donde las legislaciones son mucho más laxas son las condiciones horrorosas de otros países que explotan a millones de personas para el beneficio del empresario de este mundo que de manera canalla le gusta decirse el primero las trabajadoras del calzado viven unas condiciones que creíamos imposibles hasta ahora y todo dentro de nuestras fronteras nos lo cuenta Isabel Matute presidenta de la asociación de aparadoras y trabajadoras del calzado de Elche bienvenida Isabel gracias por atendernos hola buenas tardes cuéntanos Isabel por qué decidís constituiros como asociación y comenzar una denuncia pública a ver bueno primero por cansancio por actura porque estábamos viendo también que ya se estaban haciendo varias plataformas y que ellos estaban consiguiendo cosas y nosotros seguíamos invisibilizadas durante más de 40 años y vimos a nuestras compañeras en las tele y dijimos pues nada porque nosotros no nos asociamos y empezamos a luchar también para que empiecen a ver ¿no? esa fue la razón ¿qué condiciones de trabajo tenéis las aparadoras que os impulsan a esto? bueno nuestras condiciones de trabajo son esclavistas porque no tenemos ningún tipo de condición o sea no tenemos contrato los precios son ridículos una paradera puede estar o sea le puede salir la hora unos 50 dos euros estamos trabajando con productos tóxicos ahí la gente después de tantos años de trabajo 40 años 50 años está destrozada de la espalda de las cervicales la mitad están operadas de las manos con artritis y bueno un montón de enfermedades y esas son nuestras condiciones o sea que horarios que no se acaban jamás fines de semana que la gente está trabajando para poder ganar algo y poder hacer frente a sus hipotecas y eso oye Isabel ¿y al menos es un trabajo estable o es estacional? no no esto es temporal esto es cuando se termina la temporada de verano o la de invierno pues tú te quedas absolutamente sin nada ¿y trabajáis en vuestras casas o en fábricas talleres? trabajamos muchas en casa y otras trabajan en talleres y entonces cuando trabajas en talleres pues estás casi igual porque te hacen contratos de dos y cuatro horas y encima pues eso con condiciones aún peores porque cuando estás en casa por lo menos pues tiene no sé higiene no te puedes poner al lado de una ventana para que cuando das de semen de colas no tener tantos olores y no sea tan tóxico pero allí no es por eso de ahí que muchas elegimos pues trabajar en casa y luego también nos permite el conciliar familia y trabajo claro y hablas de mujeres ¿es un sector que está completamente feminizado o también hay hombres trabajando? hay muy poquito o sea lo que es la parte del aparado que es la parte de una de las partes para hacer un zapato para producir un zapato es casi todo mujeres muy poquito los hombres que trabajan y los que trabajan es porque son emigrantes y normalmente en Latinoamérica este trabajo lo suelen hacer los hombres pero son los únicos que ves normalmente somos mujeres y si estáis bueno en esas condiciones sin contrato obviamente es una actividad en negro ¿cómo se comporta la industria del calzado además de donde vosotras vivís en la zona de Alicante y en el resto del país ¿cómo es? yo conozco poco fuera de aquí pero yo por lo que tengo entendido por ejemplo en Mallorca me parece que también hay calzado y creo que algo en Zaragoza por Soria pero no me ha dado demasiado caso pero en Mallorca seguro que sí y no tiene absolutamente nada que ver con las condiciones de aquí a allí y fuera pues todo el mundo tiene sus contratos y tiene sus derechos aquí es que no tenemos absolutamente nada absolutamente nada ni tampoco tienes cobertura porque si tú por ejemplo estabas explicando que trabajáis con productos tóxicos ¿qué pasa si enfermas o si tienes un accidente? pues nada te aguantas no cobras absolutamente nada y es la ruina de tu casa que por eso quitan pisos luego te quedas sin casa y esto es un caos es lo mismo tenemos compañeras que incluso después de haber trabajado y tener sus años cotizados 20 años la han operado y ya no puede trabajar porque la han operado de las manos la han operado de cervicales y en vez de estar cobrando una pensión porque está reconocido lo que son sus enfermedades derivadas de su trabajo que realizaba pues no está cobrando la prejubilización porque nadie se lo reconoce que su su enfermedad viene del trabajo que es una de nuestras reivindicaciones que se nos reconozca de hecho hay estudios ya el otro día estuve leyendo un estudio que que sí que lo reconoce pero bueno a la hora de la verdad no no lo reconoce y no cobras nada y no cobras paro y no cobras nada estás hablando de vuestras reivindicaciones ¿nos puedes hacer un resumen de las mismas? ¿qué es lo que queréis trasladar y conseguir? bueno una de las principales cosas que queremos es un régimen especial para lo que es el aparado porque al ser temporal al igual que otros trabajos como puede ser el campo como puede ser la minería o incluso la pesca pues tienen régimen especial aquí no tenemos absolutamente nada luego queremos que las enfermedades propias de nuestro trabajo se nos ha reconocido cuando una paradora enferma de eso oye pues que se le dé la baja por eso y queremos por supuestísimo queremos que los contratos domiciliarios que existen que es una parte del convenio del calzado se nos ha reconocido trabajemos en casa o no no lo haga o sea queremos contratos para todas las aparadoras todas las que están trabajando y un salario digno porque incluso a veces trabajas en las fábricas incluso y firmas una nómina de 1200 euros y estás cobrando 900 porque como te pagan lo que trabajas o sea vamos a estajo pues si te lo sacas bien luego los precios claro los estajos te lo pones muy altos no llegan nunca y al final termina ganando menos que lo que está firmando en una nómina legal oye Isabel y ¿quién está detrás de estos abusos? ¿quiénes son los intereses que mueven esta situación? bueno todo esto lo está provocando las grandes las grandes empresas las comercializadoras ellos no tocan han externalizado ellas se externalizan el trabajo lo dan a pymes o a talleres y entonces claro al al tener los precios tan baratos y y rentados pues lógicamente aunque quisieran los talleres no pueden dar de alta a sus trabajadoras entonces esto lo está provocando pues eso la avaricia de las grandes patronales que les está saliendo muy bien y luego todo en negro y ellos ni ni tributan aquí ni nada de nada ni les importa cómo estamos las trabajadoras ni nada de nada es curioso que menciones que son las las grandes marcas porque el calzado de marca conocida precisamente barato no es si va es muy caro y aún así fíjate las ganancias que tienen que tener que son súper caros los zapatos y y encima no pagan absolutamente nada de trabajadores ni contratos ni tributan ni nada ya fíjate el dinero que pueden estar ganando mientras a nosotras pues nos tienen esclavizadas porque esto ya no se llama precariedad esto es esclavitud sí ahí estoy estoy de acuerdo contigo y si dices que lleváis así 40 años pues creo que que ahora se les ha acabado ya el pastel y os animamos desde luego a seguir con con vuestras actuaciones que nos gustaría conocer si tenéis alguna hoja de ruta pues bueno tenemos varios proyectos porque estábamos esperando la administración se puso o sea lo que es el ayuntamiento se puso en contacto con nosotras para para ver que que reivindicábamos y demás y ver nuestra problemática estamos esperando que nos den nos digan el día luego también vamos a tener el día 8 que es muy interesante una reunión conjuntamente con la tele en Alicante para el día 8 que va a ser algo muy bonito porque dos asociaciones o dos plataformas unidas por la misma causa como aquel que hice porque el problema radicado es lo mismo externalizar el trabajo que es lo que nos está llevando a a esta precariedad y bueno y un montón de cosas que tenemos por ahí y bueno nos vamos a Madrid a lo de la lo de la precariedad también vamos a poner nuestro granito de arena tenemos un montón de cosas muchas gracias ha sido un placer saluda por favor a las Kelly's de nuestra parte que aquí las queremos mucho y simplemente decirte que os dejamos los micrófonos abiertos para futuras ocasiones y así que nos podáis ir contando cómo se va desarrollando esta lucha que desde luego está entre las más justas y si me lo permites vamos a recordar a las personas que nos escuchan que tal vez lleven en sus pies el fruto de una mano de obra esclava Made in Spain efectivamente muchísimas gracias a vosotros un abrazo Isabel un abrazo adiós estás escuchando rebeldes con causa siente el pulso de las calles en mundoobreroradio.es una vez más Benito Raval desde Mundo Obrero Radio y sus palabras contra el muro vamos a ver si me entero de una vez porque entre jueces y fiscales entre tanto respeto al imperio de la ley y a sus tocables ejecutores me tienen la cabeza hecha un lío a saber si en un bar a altas horas de la madrugada alguno de los clientes tiene un mal gesto una palabra de doble sentido o una mirada dejada caer así como quien no quiere la cosa y otro de los clientes lo percibe como una provocación y se lo dice a sus amigos y estos a otros y si encima resulta que alguno de los implicados pertenece al cuerpo de la Benemérita y se acaba montando la de San Quintín si todo eso pasa en Euskadi resulta que la pelea es un acto de terrorismo y los participantes en la misma quiero decir los que no son guardias civiles acaban pendientes de una condena de 300 años de cárcel ahora si lo mismo sucede en Algeciras y los que se sienten provocados estaban de comunión y los apaleados también son guardias civiles pero en Andalucía entonces en palabras del ministro del interior la cosa no tiene nada que ver faltaría más Algeciras no son las vascongadas ¿qué conclusión saco? ¿que si voy a pegar a un guardia tengo antes que mirar el mapa? ¿y hay más? si soy un rapero de nombre baltónic y me cago en la monarquía y en varias cosas más por el estilo me caen tres años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la jefatura del Estado pero si soy un fascista redomado me llamo Federico Jiménez de los Santos y puedo escupir mis improperios a través de medios de comunicación sorprendentemente legales e incito el asesinato de diputados y clamo por el genocidio del pueblo catalán entonces la cosa no pasa de un chiste y con dos palmaditas en el hombro al asunto zanjado a ver si entonces me explica alguien por qué debo respetar esta justicia de mierda este pibe no tiene arte ni talento tiene rabia vine a hacerme con el panorama sin beat calabia sin fotos ni poses ni rapes propres los borbones a los tiburones por ser mafia sin rolex con más kilómetros que un dacia tus millones followers no sostienen estas barras chequealas va entrar a la sede de un video al grito de alu lo que entra sonriendo tan bacano su funeral mi plan final hacer tiritar a criminal ese sí si mi flow no está en mi testil si en mi projectil sovietic rapper sacando los fachas de los pares currar ocho horas pa' si hijo puta no está en mis planes traerme el grammy aquí otra vez soy un disidente y no la chuparía a los yankees como joan y sánchez principios firmes les monto un gulag fácil mami les dejo gratis eso de hacer fitness pillate y que pa' que os lo explique como estoy trolleando a los jueces como rufián en twitter como con un coba turbo me llevo al viper con cubata de tubo en la mano brindando por si muere agirre le manda a comprar y se quedan con el euro del carro ni flow ni barras paco yo tengo un cigario tengo acojonados a los peperos del barrio porque tengo más peligro que freilán con un m4 hemos escuchado el tema hemos escuchado el tema el reincidente del rapero baltonic condenado a prisión por ejercer su libertad de expresión en sus canciones desde mundo obrero radio nos solidarizamos con él y con el resto de artistas que están siendo perseguidos continuamos hablando de la libertad de expresión y también de la libertad de información ya que la federación de sindicatos de periodistas en su cuarto congreso celebrado el día 6 de mayo pide incluir a freelancers periodistas a la pieza y colaboradores colaboradoras en la seguridad social en ese congreso Agustín Yanel fue reelegido secretario general y Lola Fernández Palenzuela vicesecretaria también se ha reclamado durante este congreso que como ocurre en otros países de la Unión Europea el trabajo de los periodistas sea regulado en los convenios colectivos y en un acuerdo marco a negociar entre patronal y sindicatos que deberá establecer remuneraciones mínimas al mismo nivel que las del personal de plantilla ya que sin ese trabajo no sería posible elaborar el producto informativo que ofrece la empresa a la ciudadanía en el congreso celebrado en Madrid con el lema del precariodismo al periodismo se ha analizado la grave situación de precariedad que viven los y las periodistas y comunicadores en Europa y en España y en concreto sobre la situación de las mujeres periodistas la Federación de Sindicatos de Periodistas es una organización federal que está integrada por sindicatos de ámbito autonómico que ha acordado modificar y reforzar su estructura para atender a profesionales de comunidades donde todavía no existe un sindicato adherido a la Federación y facilitar así el proceso de afiliación del periodista a título personal para ampliar esta información tenemos al teléfono a Agustín Janel recién es reelegido para el cargo de secretario general Agustín trabajó en las agencias Europa Press y EFE en el diario El Mundo donde presidió el comité de empresa ha colaborado en tertulias de radio y televisión y es columnista del digital en castillalamancha.es Hola Agustín bienvenido a Mundo Obrero Radio Muy buenas tardes Has sido reelegido como secretario general ¿nos puedes explicar qué es la Federación de Sindicatos de Periodistas y las conclusiones del Congreso? Bueno la Federación de Sindicatos de Periodistas es una federación que agrupa a sindicatos de profesionales de los medios de comunicación de trabajadores de los medios en el ámbito de las comunidades autónomas surgimos hace pues ya casi 20 bueno por la necesidad de ocuparnos no solamente de la parte laboral de los trabajadores de los medios de comunicación y de negociar convenios y mejorar sus condiciones sino también de la parte profesional ahora nos correspondía hacer el cuarto congreso ordinario en el 5 de de este mes de mayo en Madrid lo hemos hecho los sindicatos me produjeron por unanimidad para que fuera reelegido y bueno me han reelegido y bien ahí estamos Bueno nos ha llamado la atención el lema del congreso avanzando en la situación del periodismo en nuestro país del precariodismo al periodismo bueno aparte de felicitar al creativo que ha tenido el juego de palabra cuál es según vosotros y vosotras esta situación del precariodismo y el periodismo Sí nosotros uno de los objetivos fundamentales de la federación es la defensa del derecho a la información que tiene la ciudadanía entonces ese derecho no puede no puede ser pleno y no puede ejercerse bien si no están en buenas condiciones los periodistas profesionales los trabajadores de los medios por eso utilizamos mucho la palabra precariodismo para definir la situación de los medios de comunicación hemos hecho ese juego de palabras del precariodismo al periodismo porque queremos dignificar la profesión precisamente en defensa del derecho de los ciudadanos Y bueno tú con tu dilatada trayectoria en el periodismo y desde varios ámbitos ¿cuál ha sido la evolución del periodismo en España en las últimas décadas? Vamos a ver el periodismo está ahora mismo muy mal la situación es de las más graves que ha pasado nunca es decir hace 10 años en 2008 comenzó la famosa crisis económica que lógicamente ha afectado a las empresas de los medios de comunicación igual que a las demás pero en este caso mucho más porque vamos a ver se habló de la construcción como uno de los sectores más afectados después de la construcción y de las empresas de servicios el periodismo probablemente ha sido el sector más afectado te doy un dato solamente en los 10 últimos años ha habido como 13.000 trabajadores de los medios de comunicación despedidos han cerrado varios centenarios de medios todo esto es un grave problema por supuesto para el periodismo pero en definitiva para la ciudadanía porque cada medio que cierra o cada periodista que es despedido pues supone un pequeño mordisco al derecho a la información de los ciudadanos y bueno una otra pregunta ya para terminar que es de conclusión lógica ¿hay un periodismo digamos libre en España? en teoría sí en la práctica no es decir en España existe libertad de expresión libertad de información libertad de comunicación pero en los últimos años las leyes sobre todo desde que llegó el Partido Popular al poder han sido muy restrictivas en cuanto al ejercicio de la libertad de información y de comunicación y hace tres años nació la plataforma en defensa de la libertad de información a nosotros a la federación de señores cristianos nos llamaron para formar parte de la plataforma somos el único sindicato que pretendemos y dijimos que sí porque es una manera de defender ese derecho de la ciudadanía surgió la ley mordaza la llamada ley mordaza que es la ley orgánica de protección de la ciudad ciudadana que ha limitado mucho los derechos a la información de la comunicación de la ciudadanía en general y de los periodistas en particular luego ha habido unas reformas del código penal dos reformas que también han limitado ese derecho es decir la situación ha ido a peor teóricamente existe libertad de expresión y de información porque cada ciudadano puede sintonizar la cadena de televisión que quiere o la cadena de radio que quiere o el comprar un periódico u otro pero en la práctica ese derecho que es un derecho fundamental un derecho humano un derecho constitucional está cada vez más limitado por eso nosotros defendemos la necesidad de que mejore la situación de los periodistas de los trabajadores de los medios porque es la única manera de que ese derecho de los ciudadanos se cumpla realmente pues muchas gracias por tu colaboración aquí intentamos hacer también un periodismo pero no tenemos no tenemos contratos somos somos militantes pero estamos dispuestos a recibir colaboraciones permanentes de vuestros sindicatos y de vosotros y de los 13.000 que están en paro para tratar por lo menos ya que no podemos llegar al periodismo digno y pagado pero por lo menos romper el precariodismo este de que no nos enteramos de lo que pasa conmigo siempre lo podéis contar siempre que queráis por supuesto y desde luego yo creo que cuantos más seamos en esta pelea mejores resultados tendremos en beneficio de los ciudadanos pues un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto muchas gracias de nada en Mundo Obrero Radio queremos escuchar a quienes nos escuchan queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada envíanos un audio que no supere los 30 segundos por whatsapp o telegram al número de teléfono 630-199-371 y expresa tu protesta haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio algunos lo llaman el oblea pero yo prefiero presentar ante ustedes a nuestro colaborador Joaquín el Cura si hace 10 años alguien me hubiera dicho que habría estos recortes en derechos sociales laborales educativos sanitarios y civiles le habría contestado que eso no sería posible porque primero no se atreverían los políticos de turno y después la gente saldría a la calle masivamente a protestar creando creando un ambiente de lucha muy importante bueno han pasado esos 10 años y se ha producido esos recortes y mucha gente ha abandonado la protesta ya no lucha hay que decir una cosa importante la protesta en los bares y en la mesa de camilla no computa como lucha no es un chiste es una realidad hay gente que va a seguir luchando desobedeciendo las leyes para que las generaciones venideras puedan disfrutar de una sociedad en libertad y en justicia merece la pena seguir luchando pues hemos llegado al final de nuestro programa vigésimo Magdalena quien lo diría quien lo diría al falla y si vamos a decir que como siempre nos vemos en las calles y nos escuchamos en chau chau